Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Él te ama, 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 Él te ama. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.